Cuando mi papá habla de su mamá, mi abuela paterna, que vivió hasta los 96 años, mi papá siempre dice, ay, pero mi mamá tomaba whisky y mi mamá comía azúcar y ella vivió hasta los 96. Y ¿sabes lo que siempre quiero comunicarle? Es que ella tenía acceso a un banco de fuerza vital más lleno. Hemos visto en la humanidad que en las últimas generaciones, porque estamos lejos del campo, lejos de las tradiciones, lejos de tener familias más unidas, lejos de una comida más tradicional, suelos agotados, comida con menos nutrientes. O sea, nosotros tenemos un banco de fuerza vital como casi vacío, ¿no? Entonces, claro, mi abuela tenía, espero que me puedas entender, tenía un banco de fuerza vital más lleno. Y ahora, porque vemos la degeneración que ha pasado en las últimas generaciones, ahora las enfermedades crónicas son comunes, hacen los niños, hay mucha desnutrición, incluso cuando hay suficiente caloría en la dieta hay mucha desnutrición. Entonces, nuestro trabajo en este momento es rellenar el banco de fuerza vital, rellenar el banco de fuerza vital. Y hay muchas cosas que tenemos que hacer, yo creo que desde lo nutricional hasta lo espiritual. Desde lo nutricional estamos hablando de comer comida densa, nutrientes, grasas, carbohidratos sanos, muchas veces junto con las grasas, ¿no? Más proteína, más proteína animal. O sea, no podemos hacer lo que hacían nuestros papás y nuestros abuelos y esperar los mismos resultados. Ahora, a nuestra generación y a la generación más joven, nos toca realmente comprometernos al relleno del banco de fuerza vital. Y lo hacemos no solo para nosotros y nuestra salud y nuestra fertilidad, sino lo hacemos para todas las generaciones que vienen después de nosotros. Entonces, por eso estoy ofreciendo el curso de preparación para la concepción. Es un solo curso, tiene muchísima información, vas a aprender mucho y no es todo, ¿no? O sea, como que es una sola parte de tu camino, pero puede ser una parte muy importante de tu camino porque son seis meses y vamos a estar juntos y es maravilloso y aprendemos un montón. Y el punto del curso, o sea, el punto más grande del curso es enfocarnos en cómo rellenar el banco de fuerza vital para nosotros y para todos los seres que vienen después de nosotros en nuestros linajes. Entonces, prontito empezamos el curso. Si lo has pensado y todavía no te has inscrito, ahora es tu momento. Te dejo información abajo y si comentas curso, debajo de este video te puedo mandar más info. y nos vemos. Es importante leer la página de inscripción, o sea, hay que leerla por completo para saber si resuenas con eso. Y si es tu momento para unirte al curso, vamos a rellenar nuestros bancos juntitos. Bye, bye, gracias.